Los medios masivos de comunicación ha sido su interés de investigación científica desde hace varios años y sobre todo la televisión. Sin embargo, ahora su obsesión son los nuevos medios. Rolando Pérez Sánchez ingresó a la Universidad de Costa Rica a finales de la década de los 80. Inicialmente se interesó por la carrera de historia, aunque la historia lo llevó a preocuparse por la historia personal, por los conflictos íntimos, sentimientos y percepciones de los individuos. Y así terminó en psicología, aunque no la psicología de tipo clínico. El psicólogo es como sinónimo de psicoterapia, incluso al estilo lo asocian con psicoanálisis, el diván y toda la historia. Pero en mi caso el interés más bien ya iba como más cercano a la psicología social, incluso por eso hice la referencia a historia también. Y como el desarrollo de la persona desde niño a adulto está a su vez asociado con la historia social y la historia cultural. Finalmente todo es aquí por esa vida. Rolando desde una perspectiva científica muy objetiva trata de entender que no necesariamente los medios son el diablo, sino que tienen una función en los seres humanos. Y eso me ha gustado mucho y nos ha permitido derribar muchos mitos sobre los medios y también más bien cómo son una fuente más de información de los seres humanos y de socialización de los seres humanos. El doctor Pérez tiene como principal área de estudio la psicología de los usos y efectos de las tecnologías de la información y la comunicación. Y asociado a ello le interesan los análisis de la socialización y la formación de identidades en niñas, niños y jóvenes. Actualmente vivir con medios, crecer con medios imprime muchas características a nuestra conducta, a nuestra vida cotidiana. Y que desde la psicología podemos hacer un aporte para entender por qué los seres humanos utilizan los medios, cómo se comunican, cuáles son los motivos que tienen las personas para utilizar los medios, qué impacto tienen los medios en nuestra conducta, en nuestra psique. Y Rolando ha desarrollado una línea de investigación que trata de responder a esas preguntas. Para el doctor Pérez es fundamental conocer el uso de tecnologías en la población infantil con edad escolar, ya que en esta segunda década del siglo XXI, la infancia actual de escolares corresponde a la primera generación que nació después de la masificación de la internet y de los videojuegos. A nivel nacional e internacional, los medios de comunicación tienen dos papeles a su vez. Expresan la cultura, la sociedad actual, las relaciones de poder, las relaciones entre los diferentes componentes de la sociedad, pero también, por un lado, pero por otro lado, ellos sirven de constructores de esa misma realidad. Entonces, entran en un doble flujo, reproduciéndose, pero también construyendo realidades. Entre sus últimos estudios se encuentra el de generación móvil, uso de las tecnologías móviles en niñas y niños de 10 a 13 años. La investigación tuvo como objetivo estudiar los usos de celulares, tablets y la internet en el contexto escolar. Procede de una familia con fuerte vinculación a la investigación. Su hermana, Alice Pérez, es investigadora del Centro de Investigaciones en Productos Naturales, Ciprona y vicerrectora de investigación de la UCR. Además, su cuñado es el Dr. Gui Lamorios, trabaja como investigador en el Ciprona. Tiene varios años de dirigir la revista Actualidades en Psicología de la Universidad de Costa Rica y fue director del Instituto de Investigaciones Psicológicas. También es profesor catedrático de la Escuela de Psicología. Bueno, Rolando le tocó dirigir este instituto en un momento en donde estábamos tratando de consolidar un equipo de jóvenes investigadores recientemente llegados del extranjero con muchas ganas de trabajar. Él le tocó poner en marcha los acuerdos y las políticas que se desarrollaron a nivel en esa evaluación. Y yo quiero destacar la capacidad que tuvo Rolando de dirigir y de poner en práctica, de ejecutar, de llevar a cabo todo lo que nos proponíamos en ese momento. Y ahora, diez años después, cuando estamos haciendo el balance de los logros, yo me puedo dar cuenta de que todo lo que se propuso lo realizó. Es decir, con un gran liderazgo académico, él logró ponernos de acuerdo entre psicólogos de muy diversas perspectivas y subdisciplinas de la psicología para tener ahora un instituto en excelente forma. Desde el 2015 ocupa el cargo de director del programa Sociedad de la Información y la Comunicación de la Universidad, conocido como ProSIC. Como parte de ProSIC, ha desarrollado estudios orientados a conocer el uso de las TIC en la infancia y su socialización. Este programa realiza investigaciones sobre la conectividad, progreso técnico, uso de las TIC y el desarrollo del sector. A la vez, propicia el análisis y la reflexión de cómo lograr la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento en Costa Rica, entre otras muchas acciones. Obtuvo su doctorado en Sociología, con énfasis en Psicología Social en la Universidad de Frankfurt, Alemania. Los estudios de posgrado le han servido para atender un puente entre las investigaciones que inició en torno a la televisión y las nuevas tecnologías. Mi tesis de doctorado giró sobre la relación entre orientaciones de futuro, es decir, proyectos de vida, como los, en este caso eran jóvenes, costarricenses y alemanes. Percibían su futuro y qué relación tenía esto con el tipo de contenidos televisivos que veían estos adolescentes. Era un estudio comparativo, Alemania-Costa Rica y precisamente iba en la línea de indagar qué aportaban, en este caso, series televisivas, que era el contenido que más veían, por lo menos en ese momento, para la comprensión de los proyectos de vida que manejaban estos jóvenes en ambas culturas. Lo que yo más admiro de él es su disciplina, su capacidad de proponerse metas, de hacer las cosas muy bien. Debe ser porque es una persona muy inteligente, entonces le es fácil, ¿verdad? Debe ser porque es una persona muy inteligente, entonces le es fácil, ¿verdad?